Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video y en esta ocasión de un nuevo juego que quería traerles por aquí. Yo sé que es un juego retro, un juego que todos jugamos en nuestra infancia y que bueno, tenía muchos deseos de traerlo al canal. Y pues ya se los había comentado en algún momento, creo que hace tiempo les dije que lo iba a subir. Y bueno, pues ya estamos por aquí con Resident Evil 4, que bueno, sería uno de mis favoritos de la saga. Aunque me gusta todavía más el Resident Evil 3, pero estoy esperando a que lo saquen ya bien en formato HD. Y pues cuando lo traigan, muy posiblemente lo suba aquí al canal, ¿no? Cuando ya esté en HD con nuevas escenas y todo eso, todo lo que están haciendo con los Resident Evil últimamente. Y pues sinceramente creo que es el que más hype está teniendo o no sé, no sé por qué está tardando tanto en salir. Así que bueno, vamos a comenzar con Resident Evil 4, la aventura de Leon y esta Ashley. Y si se acuerdan, ¿no? ¿Qué época? Yo me acuerdo que esto lo jugaba hace mucho tiempo y a ver si todavía me acuerdo. Más aparte que ahorita lo estoy jugando con controles de la PC, obviamente lo estoy jugando con control de Xbox. Y bueno, pues se me va a dificultar un poco porque yo estoy acostumbrado completamente al control de la Play. Pero bueno, a ver, vamos a darle partida nueva porque no tengo nada en cargar, como pueden ver. No hay datos que cargar porque no he jugado nada de este juego. Quería jugarlo aquí con ustedes, así que vamos a comenzar. Partida nueva, ¿normal o fácil? Por favor. Soy un experto en este juego, normal. Wow, antes decía eso, Resident Evil 4. No me acuerdo si antes lo decía. Bueno, la verdad es que no soy un experto, eh. No lo olvidaré jamás. Ahí está el león. Umbrella. Me encanta, eh. Todavía me acuerdo aquí de esto. Ahí están las escenas de Resident Evil 3. Qué épico, eh. Qué épico juego. Qué épico juego. No tomando ni chances, el presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia. Y que lanzan la bomba. A Raccoon City. A Raccoon City. El gobierno de los Estados Unidos hizo una suspensión indefinida. Bueno, esto me dan más ganas de jugar el 3 que el 4. Bueno, bueno. De hecho, me acuerdo cuando el Nemesis me perseguía y salía con su... ¡Stores! Era genial. A ver, de hecho, también otro que me hubiese gustado jugar sería el 1. Que ahorita está ya mejor, ¿no? A ver, 6 años han pasado. Y pues por aquí comenzamos con la historia de Leon. Que viene aquí a la Toscana, ¿no? O no sé, ¿a dónde va? A un sitio de España, ¿no? Me acuerdo que este estaba como inspirado ahí en España. O en Europa, digamos. ¡Vale, ahora! ¿Por qué soy la persona que siempre se deshidratada en este tic? ¡Yo! ¿Quién eres realmente? ¡Vale y nos diga! ¡Vale! 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 Tú solito, por favor! Pues sí, vienen a ayudarlo. Pero no. Visto lo visto, ¿quién sabe? Esto estaba en inglés siempre. Yo me acordaba que había partes en español. Bueno, no lo recuerdo bien. Ahora sí, el juego. Aún así, pues... Tampoco he de decirles que haya mejorado mucho la calidad a Super HD. Yo esperaba mucho más, sinceramente. O tal vez yo ya no recuerdo cómo era en el Play 2. Esto. Pero más o menos se me hace similar. Bueno, venimos aquí a la zona rural de Europa. A buscar a la hija del presidente. Nos está poniendo aquí en situación el buen Leon. Un grupo no identificado que resulta en ser zombies. Porque ya saben, los juegos de Resident Evil son de zombies. Y bueno, aquí están viendo a este tipo hacer sus necesidades. También cierto. Antes de continuar esto, les quería comunicar que si hay alguna parte que de repentito se corte aquí en el video. Y pasemos a otra parte. Eso quiere decir que tenía copyright en esa parte del juego. Porque no estoy seguro si este juego sea completamente libre para que lo pueda subir aquí a YouTube. Y muchas veces hay pedacitos como de, no sé, de cinematográfica. O pedazos de escenas que muchas veces tienen copyright. Y bueno, pues si ven que de repentito se corta algo así. Es por eso que lo tuve que cortar para que no me pusieran copyright aquí en el video. Se los aviso de una vez porque, pues, es lo que les voy a decir cada vez que suba algún juego así como este. De hecho, otro juego que me gustaría subir por aquí. Ya saben que sería God of War o también este... Kingdom Hearts. Good luck. Lo mandan solito. Es que esos tipos se sienten súper malotes. Pero lo bueno es que son los primeros en caer. Ahí está Honeygun. Ashley Graham. Ashley Graham, ¿verdad? Es la hija del presidente. Así que intenta comportarse, ¿verdad? Quien es este grupo, seguro que decidieron la chica equivocada para que se suicidara. Voy a intentar encontrar más información sobre mi lado también. Good. Hablamos luego. Leon, fuera. Y me pone ahí... Debería echarle un ojo a ese archivo. A ver, ¿cómo veo eso? A ver, con esto veo el mapa. Tengo que checar los controles porque si no voy a estar bastante perdido. Con esto apunto. Con este disparo supongo. Con este, ¿qué hago? Bueno, recargo, pero están cargadas las balas. Y bueno, con este me muevo. Pues espero, espero sinceramente... Bueno, con este es el cuchillo. Bueno, no, no, no es muy distinto. Sí, no es muy distinto a lo de Play. Aquí en Xbox. Saltaba aquí. Ya no me acuerdo si saltaba. ¿Cómo corría? ¿Corríamos? De hecho. Sí, sí, con X. Bueno, ahí está. Venga, venga, vamos, vamos, vamos a la casa. Y ahí se nos quedan viendo. A ver, venga, vamos. Y vamos armados desde el comienzo, ¿eh? Como que no somos muy amistosos, que digamos. A ver, y por aquí había cajitas. Y yo me acuerdo que había de todo para destruir, ¿no? Y conseguir cosas, venga. Ahí está, ¿ya vieron? Madre mía, cómo me acuerdo de todo esto. Mil cien pesetas. O algo así. Bueno, bueno. A ver. Nos metemos aquí a la casita. Y aquí con quién nos encontramos. Se siente raro el juego, ¿eh? Como que hace mucho que no lo jugaba. Creo yo. Aquí lo raro es que te aparecen las instrucciones, pero con botones de Play, ¿eh? Me dice X, pero en realidad estoy presionando... Ah, pues sí, la X, pero de Xbox. Madre mía. A ver, Makoto. No te líes. Y a ver, aquí nos encontramos al primer zombie. Pero no sabemos que es un zombie. Vamos a ver. Excuse. Bueno, es que deja que entre aquí a su casa y todo, ¿no? Uy, qué carita. Bueno, tiene cara de pocos amigos. Bueno, bueno. Eso sí está en español, ¿verdad? Madre mía. Y como que no se nota que es un zombie, ¿verdad? No, no se nota. Tiene su piel y todo. He hecho que te quedes ahí. Venga, le voy a disparar porque... Este tipo se lo está buscando, se lo está buscando. Venga, uy, uy. Como fallo, uy, como fallo. Dos balazos era más que suficiente. Y me costó, ¿eh? Ya vieron, ya valieron esos tipos. Que se sintieron muy malotes aquí al enviar a Leon solo. Pero... Ellos fueron los que salieron perjudicados. Leon se puede defender porque es un crack. ¿Va todo bien por ahí? Sí. Loco. Loco. Venga, aquí cogemos esto y... Aquí ya va a haber gente, ¿verdad? Ya va a haber peña. No es un zombie. Bueno, me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo. Después de tanto tiempo... ¿Cómo puede ser posible que esto me dé miedo? Parece que han matado a mucha gente. Espero que Ashley esté bien. A ver, venga. ¿Con quién me encuentro? ¿Con quién me encuentro? Uy, uy. Tal vez igual tenía que haber jugado un poquito el juego antes de comenzar a grabar. Porque... Estoy un poco perdido. ¿Qué? A ver, por aquí no me encuentro nada nuevo. No. Viejos libros. Pero bueno, por lo menos tenemos un poquito de balas. ¿Y cómo recargaba? Ah, sí. Perfecto. Ya tenemos 10. A ver, aquí estoy oyendo gente no muy amistosa. No se mueve. Deben estar empujando desde el otro lado. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salvo de aquí? Saltar fuera. Ah, amigo mío. Pues venga, saltamos fuera. A ver, ¿dónde está en esta peña? ¿Y ese tipo cómo llegó ahí adentro? No lo sé. No me lo creo. A ver. Que igual y soy mejor con cuchillo. No, no, no. No, no. Corre, corre. Corre, huye. Huye, Leon. A ver. Ahí está. Por favor. Que yo me acuerdo re bien de este juego. No, la verdad es que no. No, no tengo... No tengo balas. A tu casa. Bueno, primera interacción con los zombies. Y no me fue muy bien que digamos. Ya perdimos un poquito de vida. Pero tampoco estamos tan mal, ¿eh? En serio, es un poco más complicado de lo que recordaba esto de apuntar. Madre mía. A ver, venga, ya. Ahora sí, ya. Este fue el primer encuentro con los zombies. Siempre pasan. No me digan que ustedes fueron unos pros la primera vez que se enfrentaron a los zombies. A ver, y ahora vamos hacia acá donde está el cochecito. Y me acuerdo que hay una escena donde tú lo ves que ya está en el barranco, ¿verdad? Miren, nada más. Cómo les tiraron el puente y todo. Mirar abajo. No sé, como que tengo la sensibilidad muy alta en el control o siempre ha sido así. Se me mueve mucho a la hora de apuntar. ¿Ya vieron? Se mueve demasiado la mira. Bueno. Makoto, no te quejes. Que esto se te va a dar bien. Yo sé que sí. Venga, es Resident Evil. Es uno de tus juegos de tu infancia. Lo puse normal, ¿verdad? Bueno. Ahorita me estoy arrepintiendo un poco. Tal vez lo tenía que haber puesto en fácil desde el comienzo. A ver, esto me acuerdo que era así. Y cogíamos una plantita. Tenemos aquí munición de pistola. Y podemos guardar la partida. Venga. Ahí está. Oigo, por ahí un perro. ¿Ya lo oyeron? ¿O será un zombie? A ver, guardamos por aquí porque tampoco quiero jugármela. Guardando contenido. Espera. Venga, datos guardados correctamente. Fue a qué época cuando tenías que guardar los juegos. ¿Sí se acuerdan, no? Ahora todos los juegos se guardan de manera automática. Y como que perdieron su gracia, ¿no? Antes, pues, se guardaban así. Aquí hay palomas y de todo. Y unos cráneos. Venga, nos estamos acercando a la ciudad. Y esto no pinta muy bien, que digamos. A ver, ¿qué dice? Comprobar. El cartel indica la entrada al pueblo. Amigo mío. Y aquí hay unas cosas que explotan. Por si no las están viendo, yo sí. Y eso no es muy amable, ¿eh? De su parte. De estas personas. A ver. ¿Dónde están las cosas que explotan? Estoy un poco ciego, ¿eh? No las veo. Antes yo me acuerdo que esto lo podía apuntar. Súper fácil. Ahí está. La hacemos explotar. Y este también. Porque si no, luego nos pasan cosas feas. ¿Cuál no es cierto? A ver, ya aquí ya tenemos aquí otro zombie. No me lo creo. ¿Por qué empezó? Adiós. Adiós. A tu casa. ¿Lo habré matado? ¿Lo maté? Fuá. De un solo cuchillado. Cuchillazo. Cuchillado. Venga. Aquí no hay otra casita. Me voy a acordar que había varias casitas donde podía entrar a recibir suministros y de todo. Solamente tengo... No sé cuántas balas. A ver, ¿cómo veo mi almacén? Así. Perfecto. Tenemos 42. Estamos bien. Estamos muy, muy bien. ¡Un forastero! Aquí me acuerdo que en esta cabaña hay alguien. Y me asustaba. Uy. No, pero casi. A ver, ahorita venimos aquí. Primero nos quitamos a los zombies que deben de estar por aquí cerca. No los veo. Ah, ahí están. Perfecto. Este viene corriendo. Eso no es justo, ¿eh? Le quiero disparar en la cabeza y no puedo. Ya, adiós. A tu casa. ¿Estoy así de con vida el güey? No, ya no. A ver, ¿quién más falta? Este señor. ¿En serio que no puedo apuntar en la cabeza? ¿Qué me pasa? Bueno. Mejor no me la juego. ¿Por qué aprieto el de cargar? Aprieto el de cargar en vez del de disparar. Fua. Se me está dando un poco mal, ¿eh? A ver. Ahí está. Para ir comenzando. Cogemos aquí la hierba verde. Y listo. ¿La caja qué pasa? ¿Que no le puedo dar o qué? Es intangible. Y ya no hay nada. Listo. Ahora sí. Vamos a ir entrando acá al pueblo. Y dale con los forasteros. Son un poco pesados estos tipos, ¿eh? Creo que estos se van, ¿no? Estos me avientan una piedra. Después. No me lo creo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Otra vez. Otra vez recargando. Makoto. Eso no es el de disparar. No me lo creo. Todo por quererle dar una cuchillada. A ver, estamos ya dañados y todo. Y como que ir comenzando así, no me gusta. A ver, vamos a tener que utilizar las hierbas verdes. Ahí está. Ya estamos mejor. Todo por ahorrar balas. Y venga, vamos a ir entrando acá al pueblo. A ver. Leon, ¿cómo va todo? Sí, mejor ni preguntes, Honeygan. Cierto, ¿eh? Yo ni siquiera he leído todo esto que me dicen. Pero bueno. Instrucciones 2. Los controles que se te indican a continuación se basan en la configuración predeterminada. Pulsa mientras pulsa SRT. Aquí es lo... Aquí... Esto me lo dicen ya cuando ya pasamos zombies y todo. Madre mía. O sea que si yo no supiera todo esto de manera intuitiva, ya me hubieran matado antes de llegar aquí. Bueno, bueno. Mejor me salgo. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Instrucciones 1. Y venga. Todas estas tonterías. Que tal vez tendría que estar leyendo, pero... Me dan un poco igual. A ver, miramos. A ver. Y desde aquí nos ponemos a espiar. Y vemos ahí a nuestros amigos que, bueno. Los acaban de... De achacharrar. ¿Ya vieron? De quemar ahí. Bueno, se mueve esto demasiado. Se lo estoy diciendo, ¿eh? Yo no me acuerdo que se moviera tanto. Y bueno. Tenemos que entrar ahí. A la boca del lobo. Pero vamos a entrar por acá. Por... Por... Por atrás. Para que no nos vean. O por lo menos para que no nos vean todos. Ya no me acuerdo cómo va esto. A ver. Cogemos una hierba verde. Lo voy a ir para allá. A ver. A esta tipa igual y la puedo matar desde aquí. Los zombies aguantan más en el modo normal. Porque creo que están aguantando mucho, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mira, nada más. Una más. Una más. Una más. Perfecto. Adiós. A su casa. No le doy a la caja. No le doy a la caja. Perfecto. Ya tenemos aquí una hierba roja. Y aquí no nos dieron nada. A ver. ¿Dónde están los demás? Venga, 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 venga. Que vienen, que vienen. Que vienen. Otra vez. La acabo de regar. A ver. Ya le tumbamos el arma. Y bueno. Nos da munición de escopeta. Digo, de pistola. Otra vez vuelvo a cargar. ¿Qué es con el cuadrado? Ahí está. Patadas, patadas. Perfecto. ¿Vieron cómo lo reventé? Madre mía. A ver, ¿otra vez? ¿Detrás de mí? ¿Dónde? Que no lo veo. Otra vez. ¡Guau! ¡Qué reventada le di a esta tipa! Bien, perfecto. ¿Y ahora con esta cinemática? ¿Qué pasaba? Ya no me acuerdo, eh. Me voy a intentar mover por aquí. ¿Qué pasa? Saltar sobre. Me voy a meter por acá. Ahí está. Ya me trepé por aquí. Que sinceramente ya no me acuerdo si esto es lo que tenía que hacer. Pero bueno. Aquí estamos improvisando un poco en el acto. Aquí con el buen Leon. Y tenemos balas de escopeta. Ahí está. O sea que la escopeta por aquí me la daban. Creo que no fue muy buena idea subir acá. Bueno. Me acaban de lanzar. ¡Me están lanzando! ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Madre mía. ¿Y ahora qué hago? Saltar. Ahí decía saltar. Ahí decía saltar. Salta, salta, amigo. Bueno, bueno. Me empezaron a lanzar pirotecnia. Está cerrada y no se abre. Hay una especie de símbolo en la puerta. Bueno. No, no me lo puedo creer. Ya valí. Estoy muerto. Estoy muerto, gente. No se los quería decir, pero... No quiero gastar balas. Estos tipos me están aquí reventando. Adiós, adiós. Ahí tienes otro para ti. Y ahora sí necesitamos cargar porque no tengo balas. Madre mía. Bueno, conforme esto vaya avanzando voy a tener más puntería. Se los aseguro. Ahorita se nos está dando un poquito mal, ¿eh? Por aquí había visto balas. Vi balas que cayeron por aquí. Otros más. Ahora ahí tienes. A ver, tengo que agarrar mejor posición porque estos dos me están acribillando. Adiós. No le doy. ¿Cuántas balas no gasté en esto, gente? Estoy seguro que los puedo matar a cuchillazos. Bueno, igual y no. Mejor no me la juego ya. Madre mía. O sea que sí los tenía que matar a todos. Ya no me acordaba de esto. Creí que aparecía la cinemática después de un rato. Si sobrevivías, pero... Creo que sí tenía que acabarlos a todos y después ya me salía esta cinemática. Estamos muy mal con Leon y yo creo que debería de volver a comenzar el juego, ¿eh? Sinceramente. Porque ya me lo tienen muy mal herido a Leon y... A ver, ahí está. Lord Sadler. Y se van. O pues que es la hora del té o qué? ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Al bingo? Bueno, yo que estoy aquí reventándolos a todos. Estoy muy feliz. Estaba acabando con todo un pueblo y se van. Me tuvieron miedo, ¿verdad? Sí. A ver, ahí está. Tenemos también un logro aquí de Steam. Ahí está un agente muerto. Vale, venga, Honeygal. Tú, ¿por qué no estás aquí? Y bueno, pues yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando el primer videíto de Resident Evil 4. Porque, bueno, sinceramente como que no se me está dando muy bien. Tal vez ahorita fuera de cámara lo vuelva a jugar. Y, pues, me pase mejor esta parte simplemente para no ir con la vida en rojo. Y también, pues, para tener más balas, creo. Porque ahorita, ¿cuántas me quedé? Con 13 balas. Creo que es muy poco. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gusta esta serie, apóyenla con un suculento like para que la siga trayendo aquí al canal. Y la traiga bastante seguido. Tal vez diariamente. No lo sé, terciadito. Podría ser que suba un video de aquí de Resident Evil. Y, bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!